Nosotros consideramos esta suerte de robos como vandalismo. Hay un grupete de muchachotes que está rompiendo vidrieras, ingresando, no por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión de claramente hacer daño. Acá no van a comer ropa. Estos vienen a hacer daño, romper y tratar de llevarse sus tres prendas. Pero la idea es generar esta bronca que a lo mejor posiblemente puedan tener con la policía. Porque están rondando todo alrededor de la comisaría. Eso es la céntrica. Nos reunimos con la policía, con el Consejo de Seguridad, nos reunimos con el Intendente, Secretario de Gobierno, el Vicide, que es diputado provincial, y tuvimos comunicación con los fiscales. Estamos trabajando muy intensamente en tratar de frenar todo este tipo de hechos. Esto es como el gato y el ratón, ¿no es cierto? Pero tarde o temprano te lo puedo asegurar que esta gente va a caer. Se reforzó la seguridad con más efectivos en la calle. No solamente efectivos de la policía en sí, sino de la Brigada COER y de la Brigada Rural. Ahí está reforzado. Pero esto te estoy diciendo, esto es de gato y ratón. Están buscando la alternativa para generar un hecho electivo con el solo hecho de generar FANDALI. Y en eso se está trabajando muchísimo. Todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno, ¿no? Se generaron varias propuestas a nivel de comercio, donde escuchó muy atentamente, ha sido Intendente, donde se va a plantear el Consejo Deliberante, donde se va a trabajar como un órgano de núcleo de todo esto, el Consejo de Seguridad. Es el hecho de generar penalización por medio de una ordenanza a aquella persona que genere este tipo de daños a la propiedad pública o privada. Rompen un vidrio, tienen que pagar el vidrio. Rompen el vehículo, rompen lo que sea y lo van a tener que pagar. Y esto va un poquito más allá, porque aparte de eso va con connotación a los cortes de puente, los cortes de calle, los daños que se generan en las manifestaciones de sindicales o de grupos sociales. El que genera el daño, el responsable del daño que se genere en esa movilización, se lo va a identificar como el organizador. Y sobre el organizador va a caer toda la responsabilidad. En el caso del particular, que rompa un vidrio, en este caso por acto de vandalismo, esta suerte de ordenanza que estamos elaborando en conjunto, diría que el responsable va a ser directamente la persona y si no puede ser responsable económico, va a ser su ascendente. ¿Qué es su ascendente? Padre, madre o tutor, abuelo. Y si no lo puede cubrir, lo va a tener que hacer con trabajo comunitario.